Primera vez en la televisión chilena, mascarilla de zapallo. De zapallo, vamos. Eso sí que no la vi nunca. Nunca, ¿viste? Mascarilla de zapallo. Y yo les voy a decir... Mujeres primeras, ahí están las mujeres primeras. Cuatro cucharadas soperas de pulpa de zapallo cocido o crudo pasado por la juguera. ¿Ya? Acá voy a ir preparando a la vez mientras le voy dando los ingredientes. Tan simple como esto. Luego, yo te voy a leer, mira. Señora, señora, anote, agarre lápiz y papel. Mascarilla hidratante de zapallo o calabaza. Ingredientes. Cuatro cucharadas de zapallo o calabaza. Aceite de oliva a gusto. Usted va viendo cómo diluye esta mascarilla. Y ya está comiendo. Una cucharada de miel y leche a gusto. O sea, leche a gusto. Entonces, ¿qué tenemos? Las cuatro cucharadas soperas, que hablaba Antonella, del zapallo. Yo lo tengo cocido esta vez. Le voy a aplicar el aceite de oliva a gusto. O sea, tiene que ser cocido, mejor dicho. Sí. Fíjate que alguna gente habla de pasarlo por la juguera. A mí esa idea no me gusta mucho. Yo prefiero cocido porque en el fondo lo podemos hacer más puré, más mascarilla y más papilla en el fondo. Ya, perfecto. Ya, yo voy a moler esto en el fondo y les voy a contar por qué la mascarilla de zapallo. Ya, cuento. Porque el zapallo es rico en betacaroteno, que es esencial para la piel. Y fíjense que la gente siempre, ¿de qué habla con el betacaroteno? ¿Con qué lo relaciona la gente? Con el bronceado. Y con la zanahoria. Y se dan cuenta que siempre el betacaroteno lo relaciona con la zanahoria. Bueno, el zapallo es rico en vitaminas y alto contenido en betacaroteno, lo cual nos sirve tanto como la zanahoria para la piel. Ahora, yo le voy a aplicar un poquito de leche para opcionar los probióticos. La que la gente tenga en su casa, la verdad. El zapallo sirve para también tener, ahora que viene Miss Riff, tener mejores pompas. Para mejor... Es un secreto como muy antiguo de abuelita. Y lo único que me faltaría ahora es aplicar una cucharada sopera de miel. Perfecto. Oye, bien nutritiva esta mascarilla, impresionante. Eso se me dieron ganas de comerme. Bien nutritiva para la piel, todo lo que la piel necesita. Hidratación, provitamina A, vitamina E, vitamina B. Mira cómo sabe Yanil la parte más tecnológica. Sí, pues es nuestro aporte de la Yanil en las vitaminas. Técnica, técnica, científica. Entonces, permiso. Yo obtuve esta papilla. Como eran las mujeres, somos... Multipropósito. Bonito color, vamos a generar... Oye, buen champú. Bonito color. Buen champú, claro, bonito color. Atención a la gente que se está integrando a la sintonía. Primera vez en la televisión chilena. Patricio Tips, que está de regreso como hijo pródigo, trae la mascarilla de zapallo que ayuda a la hidratación de nuestro... A la hidratación de la piel, a generar vitaminas y aporte de beta caroteno para que la gente se pueda broncear bien y pueda tener una mejor calidad de piel. No se agarrandan los cachetitos de la cara, ¿no? No, 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 no. Esa es la abuelita que solo va al pompis. No, no tengo idea de... Oye, que es un kilo de zapallo. Claro, un kilo de zapallo. Vamos a partir por acá. Cinco, ¿qué? Ok. Ya, la pregunta del millón. ¿Se hace masaje o solo se coloca y se deja? No, yo esta vez, esta la aplicaría así como apalmadita y luego la vamos a dejar ahí 20 minutos, ¿ah? Ya, y esta como contiene beta caroteno que produce color a la piel, no abusar de ella y hacerla no más allá de tres veces a la semana. Yo diría que dos es suficiente, ¿ya? Voy a repetir los ingredientes, Patito. Ya, vamos a repetir los ingredientes. Cuatro cucharadas de zapallo cocido o pasado por la juguera. Muy bien. Vamos a aplicar aceite de oliva a gusto, ¿ya? Cucharadas. ¿Cómo dijo? ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Oye, qué buena! Ya, no le busco personas que no existen. Y una cucharada de miel. Una cucharada de miel y un poco de leche también a gusto para... ¿Cómo dijo? Para obtener los probióticos, claro, y la suavidad que necesitamos para la piel, ¿ya? Si no tuvieras leche, tuvieras yogur, también vale, obvio. Eso es súper bueno que la gente sepa, claro, que el yogur es más, digamos, es más cremoso, pero si la gente también no tiene yogur natural en su casa, no se complique y puede hacer las cosas con leche. Oye, y si son cuatro ingredientes, si le falta uno, pues no importa. Si no tuviera miel en ese minuto, igual hágalo con aceite de oliva, zapallo y leche. Y puede ir mezclando también, teniendo el ingrediente principal que es el zapallo. Claro. Si no tengo leche, le pongo yogur. Si no tengo yogur, a lo mejor un poco de aceite de oliva. Si no tengo aceite de oliva, a lo mejor miel. Si no tienes aceite de oliva, le puedes poner otro aceite o mantequilla no. No, mantequilla no. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ese es un secreto. Siempre uno habla de aceite de oliva, porque en el fondo es más virgen y es más sano. Pero el aceite de comer también produce, se convierte en un vehículo conductor que nos sirve para generar la parte oleosa que necesitamos para desplazar los ingredientes y todo. Un aceitito de girasol, un aceitito de maravilla, el que tenga en casa. Claro, el que tenga en casa incluso... Pero poquito eso sí, pero no va a quedar como gracioso. Incluso para el pelo también hay gente que usa. ¿Pero aceite de almendra puede ser? También. Claro, aceite de almendra, aceite de focoa y aceite de coco. Aceite de coco. Oh, qué maravilla. La verdad, hay que ponerse un poco creativo para esta temporada y en el fondo ir ocupando los elementos que tenemos en la casa. ¿Cuántos días en el pueblo de soltero además? Sí, yo ahí anoche tuve nuestro enamorado y fue... ¡Ay, qué recuerdo! Dije, mil besos a mi amor, lo más increíble por la noche. ¡Eh, qué recuerdo! Esa es la suerte de algunos. ¡Qué suerte! Oye, echaba un poco ahí para ir a la carne. Él, el enamorado. Oye, él reírlo, bueno. ¿Cuánto tiempo lo dejamos en rojo? Veinte minutos. No más que eso, lo retiramos con agua tibia, terminando con agua fría dos veces a la semana y no abusé. Y va a tener incluso un bruceado maravilloso porque estamos potenciando el betacaroteno. Se va a quedar así hasta las dos de la tarde. Hasta que desee que... Gracias, Patito. Muy agradecida de que nosotros... Un placer como siempre y nos estaremos viendo.